Sin mejoras desde la construcción del edificio, la Diputación ha comenzado a arreglar la infraestructura que acoge la Escuela de Enfermería. La reparación estrella y necesaria ha sido la cubierta, más de 1.500 metros que han supuesto una inversión de unos 246.000 euros. Este año se ha restaurado, se ha arreglado entera la cubierta, todo el tejado de la escuela, que son 1.500 metros de tejado, que es una obra muy importante y muy cuantiosa económicamente, porque tenía deficiencias serias y ya se ha hecho un arreglo colocando en Duline, toda la teja es nueva y eso ha supuesto un esfuerzo económico importante para la Diputación. Pero luego también se han ido haciendo reformas interiores que nos han ido dotando de aulas como esta, donde los alumnos desarrollan sus clases teóricas. También se ha mejorado el colector. Ha sido una obra también que ha causado algunas molestias a los alumnos, pero que era muy necesaria. Se ha abierto un pasillo completo con la consiguiente restauración de todos los aseos que estaban a su alrededor, pues para mejorar la circulación interna del edificio y para también facilitar un poco el acceso a las aulas de prácticas y conectarlas con lo que es la zona de profesorado y de actividad académica ordinaria. Hay cambios en la iluminación de la biblioteca. La biblioteca ha visto sustancialmente mejorada su iluminación y además ya con criterios de eficiencia energética de los que ahora mismo son obligados. Se ha abierto este pasillo antes laberíntico y se han mejorado las aulas de prácticas. Se han instalado elementos para la aseo y la higiene de manos en todas las aulas de prácticas, aparte de que continuamente se dotan de material, de modelos anatómicos, de los muñecos que todos conocemos para practicar en ellos antes que con personas y se está haciendo un esfuerzo importante porque esta escuela estructuralmente esté a la altura de las más punteras. Todo para el aprendizaje de unos 450 alumnos que han entrado en una escuela de reconocido prestigio. Bueno, Javier, cuéntanos, ¿cuántos alumnos tienen actualmente en la escuela? Pues oscila sobre un número medio de 450 en la totalidad de los cuatro cursos en los que se desarrolla el grado de enfermería. Tenemos un acceso de 100 alumnos de ingreso en primero, que es el segundo acceso en toda la comunidad después de la escuela de Valladolid. Y el conjunto de los cuatro cursos pues representan un número superior a los 400, sobre 450 alumnos. Siempre se habla un poco del prestigio que tiene esta escuela de enfermería de Palencia. ¿En qué se basa esa fama? Bueno, yo creo que el prestigio se basa fundamentalmente en que siempre se han seguido unos criterios de exigencia y unos criterios de mantener una planificación pues muy regulada y muy rigurosa en cuanto al desarrollo de las prácticas, al control de las prácticas y tener las garantías de que con absoluta certeza de que todos los alumnos que terminan el grado de enfermería en esta escuela tienen los conocimientos de las habilidades básicas, fundamentales e imprescindibles para el ejercicio de la actividad de enfermería. No consentimos que salga ningún alumno sin esa garantía de conocimientos básicos, sobre todo, por supuesto, lo que son las cuestiones de habilidades. Y bueno, pues dentro del ámbito teórico, pues indiscutiblemente procuramos también mantener ese mismo nivel de exigencia, pero creo que el hecho más fundamental es la garantía de la capacidad de habilidad práctica. También me comentaba antes la diputada que estamos en buenos niveles en Europa. No sé respecto a qué ranking. Bueno, nuestro nivel a nivel de Europa hay que tener en cuenta que no todos los países europeos tienen la enfermería con un nivel de grado universitario. Entonces ya en ese sentido, simplemente la categoría académica que tiene la carrera pues se sitúa dentro de los más altos niveles de Europa y de hecho hay una gran demanda de enfermería española en los países de la Unión Europea. Incluso actualmente se está empezando a también ir profesionales a Hispanoamérica, sobre todo en países que están en vías de un desarrollo organizativo, sanitario y de mejora, pues hay también profesionales que están yendo a Hispanoamérica. Y además también tenemos otra importante ventaja, desde el punto de vista de lo que es el atractivo y para la ciudad, que están viniendo estudiantes de fuera. O sea, aquí no todos los alumnos que hay en esta escuela son de palencia. Hay un porcentaje muy importante de alumnos de la comunidad, pero también de otras comunidades, pero además de comunidades incluso bastante lejanas. Tenemos alumnos, por ejemplo, de Canarios, tenemos alumnos de Hispanoamérica, o sea que bueno, en ese sentido, pues tenemos una fuerza también de dar a conocer la ciudad y la provincia. Bueno, Alicia, estos alumnos además tienen la posibilidad de practicar, de hacer prácticas en centros de aquí. Cuéntenos cómo son los convenios, cómo va. Bueno, pues los alumnos primero hacen prácticas en las aulas de demostración antes de ir a los hospitales y tenemos dotadas, como ha dicho la diputada, las aulas de demostración con simuladores para que puedan hacer y luego tenemos concierto con todos los centros de aquí de Palencia, desde el río Carrión, los centros de salud, los dos psiquiátricos y servicios sociales para la residencia de ancianos. Entonces, tenemos un gran abanico de centros donde los alumnos van a hacer prácticas, tienen un seguimiento muy exhaustivo por parte de la escuela y también por parte de los centros y yo creo que eso es también parte de lo que mejora la calidad de la enseñanza de estos alumnos. Este es el cuarto centro más demandado de los que pertenecen a la Universidad de Valladolid y el que más alumnos acoge dentro de los ubicados en Palencia.